La Silla Roja 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 Y en ese sentido estamos muy orgullosos y sabemos que están dadas las condiciones en el país para construir acuerdos y entendimientos en las regiones de México para que en el 2024 podamos ser exitosos y ganar la presidencia de la República. ¿Ganarla? ¿Realmente crees que es posible que el gobierno ciudadano la gane? Sí lo creo, sí creo que es posible. El trabajo tiene que ser muy intenso. En diferentes regiones hay que lograrlo. Hasta ese momento se ha permitido que el realineamiento de fuerzas se lo lleve el presidente y lo está haciendo de una manera muy abierta y sin ningún recato. Así lo hizo con Clara Luz en Nuevo León. Así lo hizo desde el 17 con el que hoy es gobernador electo de Tamaulipas, el doctor Villarreal, o el gobernador electo de Hidalgo, el senador Julio Menchaca, y lo ha hecho en otros lugares y en otros espacios. Y el problema es que tenemos enfrente una tradicional oposición que de acuerdo a la cultura política de México, que es la vieja cultura priista, no han entendido su rol y siguen cometiendo desde nuestro punto de vista muchos errores de apreciación y de operación política. Víctor, justo sobre eso, ¿por qué MC quiso jugar solo en esta elección? No quiso aliarse con Vapor México y hubo mucha crítica, hubo mucha polémica por ese tema. Quizá tiene que ver con esto que nos menciona, de la forma de hacer política del PRI, del PAN y el PRD. Pero quedó esa duda de por qué MC dijo, yo voy solo. Bueno, en primer lugar porque es una decisión de nuestro máximo órgano de decisión en Movimiento Océano, que es la Convención Nacional Democrática, tenemos mandato de ir solos, y adicionalmente a ello, porque estamos convencidos que debemos de diferenciarnos y tenemos que ir afianzando ese contraste entre los que quieren revivir un pasado en el que ya se le falló a México y entre quienes quieren continuar triunfos, a pesar de que están llevando prácticas de mal gobierno, y que no tienen eficiencias, pero que ante la presencia del presidente de la República, logra generar simpatía en amplios sectores de la sociedad. Entonces, en Movimiento Océano estamos convencidos que es necesario elaborar un proyecto de nación que permita poner las causas y las banderas de la sociedad por delante y confrontar a quienes no están siendo eficientes en el gobierno. Y ejemplo lo tenemos prácticamente en todos los campos. Déjeme seguir en la línea que traza Víctor, senador. Antes de las elecciones del domingo y después de estas, la discusión es ¿Movimiento Ciudadano debería tomar una decisión de sumarse a esta alianza opositora o ya dejar de hacerle el juego, todo entre comillas, al oficialismo porque divide el voto opositor? Ese es, digamos, un paraguas en el que se han marcado buena parte de las discusiones. Pero yo le preguntaría si usted todavía comulga con una idea que le escuché alguna vez de que usted cree que es un error estratégico esta alianza, pues cada partido debería todavía estar cultivando sus parcelas y con eso tener fragmentos de la votación, 18%, quizá PAN y PRI por su lado, el PRD lo que pueda y ustedes otro tanto. De manera que se hace un pastel de casi la mitad del electorado, un pastel que cada quien cuida en lo respectivo. Y que una alianza atenta contra esa lógica. Lo leí bien el día que le escuché esa idea. Perfectamente, así lo dije. Y así se los dijo a ellos. En el 21, lo que deberían haber hecho desde mi punto de vista, Acción Nacional y el PRI, era pretender recuperar la votación que antecedía al 18, es decir, la del 15. Recuerden que ahí el PAN había sacado 21%, el PRI venía de casi el 29 y tuvo un desplome al 16 en la elección de 2018. Y si el PAN hubiera regresado del 17, al 21 eran cuatro puntos. Y si el PRI hubiera dicho, bueno, nosotros también regresamos al 21, hubieran sido cinco puntos. Si Morena tenía de resultado electoral 36.5, solamente con los votos de esos dos partidos le quitabas nueve puntos. ¿Y qué es lo que sucedió? En lugar de recuperar su electorado, hicieron un ejercicio de confrontación en las tomas de decisiones políticas que fue capitalizado de manera abierta por el presidente de la República a través del partido que sirve para servirle. Y eso se acredita, por ejemplo, se llevan a Felipe de Jesús Cantú en Monterrey y con él al senador Fuentes, en San Luis Potosí a Javier Nava. Es más, a nosotros mismos nos quitan a Alberto Uribe y ya nos habían quitado antes a Carlos Lomelí. Es decir, Andrés va por las personas donde puede con el propósito de ganar y ellos no hicieron ese esfuerzo. Movimiento Ciudadano en el 15 había obtenido el 6% de la votación nacional y en la coalición en la que participamos en el 2018 decrecimos, bajamos a 4.4 y en la elección del 21 crecimos 2.6 puntos, es decir, pasamos al 7%. Pero además tuvimos la ocasión de tener candidaturas propias dando oportunidad a una nueva generación de actores en la vida del país y nos referimos a los casos que ya se conocen en Guadalajara con Pablo Lemus, en Nuevo León con Luis Donaldo Moloso y con Samuel García, pero también en Campeche con Eliseo Fernández y con Vivi Ravello que es la presidenta municipal de Campeche. Y así lo hicimos en muchas partes del país y esto nos dio la oportunidad de tener un crecimiento. No lo hicimos mayor por varias causas, recuerden ustedes, por una parte pidieron que el 50% de las candidaturas fueran de mujeres y de hombres, cuando la única organización que tenía candidaturas competitivas era Morena, tenía a la presidenta municipal en Mexicali, a la coordinadora de superdelegados en Colima, Indira, a la coordinadora de superdelegados en Tlaxcala, tenía a Laira que era alcaldesa y tenía además la sustracción de Clara Luz Flores en Nuevo León y después por la circunstancia que se da en Guerrero surge la candidatura de Félix Salgado. Es decir, frente a eso, recuerden cómo se alienta y desde dónde se alienta una reforma que no era aplicable desde mi punto de vista en ese ejercicio electoral porque ya había iniciado y por otra parte porque no puede el INE tomar acuerdos que vayan sobre la soberanía de los estados. Pero eso, dejémoslo así, no se supo defender. Creo que trajo como consecuencia que se modificara sustantivamente el mapa de la geografía política del país y así actualmente Morena está gobernando con los cuatro triunfos que obtuvo el 5 de junio anterior. 22 estados con sus dos aliados. Y si la política nacional se hace en Palacio Nacional la política regional se hace en los palacios de gobierno. De tal suerte que es importante advertir que se han cometido desde mi punto de vista errores estratégicos que pudieron haber frenado a Morena en el 21 por parte de lo que hoy se denomina Vapor México, que son los partidos tradicionales. Y además, haberse recuperado para estar en posibilidad de ser más exitosos. Esa es la visión que tengo. Tante, hablábamos antes de entrar al aire del tema de la memoria y la recuperación de algunos dichos. Yo me acuerdo que en el 21 platicamos y comentaste que para ese año y para elecciones estatales y elecciones intermedias Movimiento Ciudadano tenía definido el ir solo, pero que no necesariamente tenía que ser así y subrayo no necesariamente para la elección presidencial, donde habría que reconsiderar la posibilidad de formar parte de una alianza, como fue en el 2018. Ya ocurrió. En los últimos días ha quedado la percepción de que eso ya está descartado y de que Movimiento Ciudadano ya tiene la decisión tomada de ir con un candidato propio, diferente a una posible alianza, para el 2024. ¿Es así? Bueno, es interesante la pregunta, pero también espero que la respuesta dé un marco de entendimiento, Salvador Víctor, a lo que estamos construyendo. En Movimiento Ciudadano advertimos que lo que era la tradicional oposición está desaparecida, porque ustedes mismos como periodistas lo dicen, no hay oposición. Frente a los dichos mañaneros del presidente, siempre hay reacciones inmediatas de los partidos tradicionales. Tan es así que recuerden que él presentó el BOA y a los cuatro días se acreditó que había vapor México, es decir, juegan al ritmo que marca el presidente de la República. Frente a eso, estoy convencido y en Movimiento Ciudadano compartimos que es necesario crear la nueva oposición, pero una nueva oposición que esté por encima de los partidos, que permita construir un proyecto de nación y en el que participen destacadas personalidades de la vida nacional y de las regiones de México. Y me he comprometido que en siete meses debe de existir ese ejercicio de manera pública, porque se ha estado trabajando, y desde luego que será un proyecto plural y tendrán que hacerse valoraciones políticas profundas, y a partir de enero tendrán que advertirse las propuestas en diferentes campos de la vida nacional. Tenemos el problema gravísimo de la seguridad, de la salud, de la educación, problemas de la generación de empleos producto de la falta de respaldo institucional a los emprendedores. Se necesita fortalecer la cultura popular en el país y darle un paso más abierto a la participación de la ciudadanía. Nosotros estamos convencidos que la sociedad civil tiene mucho que aportar al desarrollo de México y además creemos en que el gobierno no debe de ponerle estiques y mucho menos frenos al talento, a la creatividad y a la iniciativa de la gente. Y en ese sentido, el proyecto que se está construyendo debe aportar sus ideas y debe dar sus sugerencias, porque si no estaríamos aferrados a prácticas insensatas de una vanidad o soberbia que lastima al país, porque todos los días nos da muestra de ello el presidente de la República cuando ofende lo mismo a académicos, investigadores, científicos, periodistas, medios de comunicación, clase media. Médicos. A todos los que se dejan porque aportan, el presidente los agravia y eso no puede ni debe seguir así. Por eso nosotros estamos convencidos en que el proyecto que habremos de presentar a consideración de la ciudadanía tiene que ser con una presidencia acotada, con un proyecto de gobernabilidad horizontal donde los sectores se desarrollen con visiones de mediano y largo aliento para el país y no como ahora sucede que son ocurrencias mañaneras. Pero no me contestaste. Exacto, se fue por la tangente el senador. No, perdón, lo que pasa es que, con todo respeto, a veces en política ustedes quieren que se diga sí o no y lo que yo les estoy diciendo es ni. Y sí se llama qué es ni, ¿verdad? Ni es la N de no y la I de sí. Depende de cómo muevas la cabeza. Entonces, lo que estoy diciendo y estoy poniendo sobre la mesa es que va a ser muy importante la valoración de actores de la sociedad por encima de los partidos que den una opinión de otra forma pensar que los acuerdos políticos son cupulares y entre unos cuantos imaginar que tres dirigentes de partido pueden mandar el mensaje ante la sociedad que de esa manera derrotan a quien está todos los días en las mañaneras pues desde mi punto de vista sería un sinsentido. Y además imaginar que también en lugar de tres haya cuatro sería un doble sinsentido. Movimiento Ciudadano habrá de participar en la construcción del proyecto político que permita ganar la presidencia de la República. esa es la propuesta, ese es el trabajo, ese es el empeño que todos los días realizamos entre otros efectivamente a veces acercándonos a los medios de comunicación donde dije lo que dije y que lo sostengo porque eso es lo que creo y adicionalmente la oportunidad que nos dan ustedes de llegar con un espacio tan prestigiado a tantos hogares. Es decir, si es posible construir un proyecto que gane la presidencia de la República y de verdad lo estamos no nada más intentando sino construyendo. Y además ayer me hicieron unas preguntas y puedo decirlo que también el presidente de la República sabe que en Movimiento Ciudadano por conocerlo muy bien a él sabemos cómo hacer ese proyecto. Salvador. Déjeme insistir, senador. Hace seis años usted dijo hace rato dónde estaba Morena y dónde está hoy. Bueno, hace seis años ya tenía candidato Morena. Todo el mundo sabíamos quién era el candidato presidencial en 2018. Eso no es cierto, Salvador. No, no, no. Eso lo sabíamos desde el 2000. Exacto, 2000. Desde 1999 cuando se descartaba hasta para la jefatura de gobierno. Bueno, tenía una identidad propia, tenía un proyecto, tenía un eslogan, tenía una serie de consistencias, Andrés Manuel López Obrador, luego candidato, luego presidente. Hoy no. Y usted dice, bueno, hay un momento de construcción. En lo que preguntaba Enrique, no se excluye entonces de esa reflexión que se agrupen a otros partidos y otras fuerzas. No está excluido si lo escuché bien en su respuesta, pero no es el principio, no es el principio cupular, sino construir una agenda. Por encima de los partidos. Por encima de los partidos, incluso por encima de los partidos. Perfecto, entonces hay que construir un paraguas por encima de los partidos en siete meses y presentárselo a la sociedad. Va a ser muy tarde, señor. Bueno, de acuerdo a lo que usted dice. Sí, claro. De acuerdo a lo que yo digo es muy oportuno. Porque va a ser casi primavera. Cuando el presidente de la República, hablando otra vez del movimiento que está siendo referencia de cómo construyeron una fundación de un partido y en la primera elección presidencial ganar, pues el presidente de la República ya tiene sus corcholatas muy exhibidas y no solo eso, ya les pidió que salgan y que trabajen tres o cuatro horas al día en eso. Creo que pues van tarde, para decirlo en pocas palabras, y aunque no excluyan las otras fuerzas, van muy tarde. Bueno, pues la verdad sería mucho mejor que estuviéramos más adelantados, señor. Pero las cosas no son van siendo y en ese ejercicio creo que sí da el tiempo la diferencia entre lo que fue la construcción de un proyecto de liderazgo que viene, recordemos que el ingeniero Cárdenas es un mexicano ejemplar que da la cara, crea el primer movimiento real de ruptura en este país y además es sucesivamente tres veces candidato a la presidencia de la república y después es tres veces candidato a la presidencia de la república Andrés Manuel. Y lo que ahora se va a construir es un proyecto de nación, un proyecto que contraste las ocurrencias del actual titular del poder ejecutivo que además en lugar de ser jefe de estado ha decidido ser jefe de campaña permanente desde que llegó a presidente de la república y que precisamente por ello ha descabezado a los liderazgos políticos del país y lo va a continuar haciendo. No hay ninguna duda que va a lastimar liderazgos del PAN y del PRI porque él sabe que una gran batalla política es la que se dará particularmente en las elecciones del próximo año donde hay renovación de gobierno de titular de gobiernos estatales en Coahuila y en el Estado de México y la decisión del resultado electoral en el Estado de México es clave y él lo va a querer desarticular perdón, miento, ya lo está desarticulando desde tiempo atrás. ¿Por qué? Porque él está metido plenamente en las campañas en lugar de gobernar y gobernar bien está ahora desesperado porque el tiempo se le ha agotado y lo que decía es seguir en ese ejercicio por eso como lo decía muy bien Salvador invita a sus propios colaboradores a que violen la ley porque los manda a las campañas los siervos de la nación trabajan como si fueran delegados en secciones electorales convocando a los que reciben apoyos que por cierto y aquí tenemos que subrayarlo Enrique la reforma al cuarto constitucional que apoya a los adultos mayores a las personas con discapacidad a las madres y a los jóvenes fue una reforma con el apoyo de Movimiento Ciudadano nosotros logramos que eso se hiciera texto constitucional pero le corresponde al gobierno hacerlo pero como nunca se ha visto Andrés Manuel quiere que sientan que es él el que manda los recursos y son recursos públicos por eso hace un manipuleo de los programas hace elecciones de estado como las que criticaba cuando era oposición en Movimiento Ciudadano queremos que haya congruencia y en ese sentido vamos a construir un liderazgo que surja de una plataforma electoral porque en dos años no vas a crear un liderazgo que concite a todas las voluntades es mejor que el liderazgo surja de una plataforma electoral sólida respaldada que pueda aglutinar a fuerzas y a garantes nacionales y a garantes regionales y personalidades regionales de la academia del campo de la investigación científico de la vida cultural deportiva académica incluso de los medios de comunicación esto nos va a dar posibilidades enormes de ser competitivos y ganar en el 2024 Dante si nos permites vamos a hacer un breve paréntesis y regresamos con Víctor Piz para continuar con esta charla estamos en la silla roja regresamos a esta conversación con el senador Dante Delgado coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Víctor Piz adelante me quedé pensando en esta idea o en este plazo de siete meses para construir una nueva oposición en México la pregunta no solamente es cómo construirla sino se podrá construir supongo que este plazo de siete meses que concluye a finales de enero es ya pensando en lo que ahora nos decía la elección de 2023 en estos dos estados Estado de México Coahuila y a partir de ahí construir un candidato de oposición para 2024 ¿cómo hacerlo? Bueno pues es una tarea no sencilla pero hablando con la gente escuchando a la gente en diferentes regiones y además gente de todos los sectores moviendo y sacudiendo conciencias con los jóvenes hablando con los maestros con los académicos con los investigadores con los empresarios con personajes de la vida cultural y de la vida deportiva de México es una tarea que debemos realizar muchas personas al mismo tiempo y están construyéndose esos ejercicios más la participación ya de de muy destacadas personalidades entonces vamos a empujar en ese sentido y y lo importante es que que hay una voluntad de de que así sea de parte de actores de la sociedad Dante hablábamos hace un momento de si necesitas movimiento y necesitas respaldos que trasciendan a los partidos pero necesitas candidatos necesitas nombres y apellidos que encarnen estos movimientos no sé si vayas a querer compartirnos algunos nombres pero mira las encuestas que por ejemplo hemos hecho en el financiero las que ha publicado reforma ubican para el 24 como el nombre más reconocible de movimiento ciudadano a Luis Ronaldo Colosio Riojas el alcalde de Monterrey incluso algunos lo ven como un candidato que pudiera tener respaldo de otros partidos ya hubo hasta un panista por ahí que dijo hay que respaldarlo y en el Estado de México el proceso más próximo ya hemos escuchado a Juan Cepeda quien ya fue candidato en el proceso anterior en ese entonces por parte del PRD para nuevamente contender en el Estado ¿va por ahí? Bueno en el caso de Luis Donaldo Colosio a mí me da mucho gusto que tenga esa valoración por varias razones porque es un joven realmente que se ha preparado en condiciones además de mucha adversidad en lo más íntimo pero que ha logrado conformar un hermoso hogar con hijos a quienes se les da una prioridad excepcional y que ha logrado en el terreno electoral obtener victorias porque él fue diputado al Congreso de Nuevo León y ganó de mayoría y además fue nuestro coordinador del grupo parlamentario y también fue el coordinador de los diputados y diputadas a las legislaturas de los estados de Movimiento Ciudadano y posteriormente participó como candidato a presidente municipal de Monterrey y logró levantarse con la victoria obteniendo prácticamente el 50% de la votación es una persona centrada comprometida y también tiene una ventaja es un hombre serio y además profundamente reflexivo de tal suerte que él sabe que primero tiene que dar buenos resultados como presidente municipal llevar adelante prácticas de buen gobierno lo está haciendo en diferentes materias y actividades y debemos dejar que siga avanzando en la construcción de su ejercicio y la responsabilidad actual y por otra parte desde luego para Movimiento Ciudadano es un honor que una persona como él sea altamente valorada porque hay solidaridad hay afecto hay respeto hay reconocimiento es parte de todo Movimiento Ciudadano no nada más de Dante Delgado y hay nombre y apellido pero independientemente él tiene ese nombre pero él en sí mismo es una persona que tiene valor y valores y se lo reconozco adicionalmente a ello desde luego que hay otras personas en Movimiento Ciudadano pero no se trata de caer en el juego como decía Salvador de todo lo que hace el presidente de la República en donde maneja corcholatas nosotros vamos a manejar a personas nosotros le vamos a dar su lugar y su categoría mujeres y hombres que puedan llegar a representar en el proyecto que se construya el abanderamiento que permitirá ganar la presidencia de la República y en el caso del Estado de México pues Juan es un personaje de la vida regional y también de la vida nacional porque es un espléndido senador además de que preside la Comisión Anticorrupción y Transparencia en el Senado de la República es actualmente nuestro dirigente en esa entidad es el coordinador de la Comisión Operativa Estatal y está realizando un trabajo espléndido en todos los lugares y es un hombre que tiene una gran preparación una gran formación también académica y en la vida administrativa y política es un hombre verdaderamente sensato imaginativo y tiene visión de futuro y de grandeza que es uno de los elementos esenciales que debemos de alentar en personalidades como él así que él es un cuadro de excelencia de Movimiento Ciudadano y además participa en la toma de decisiones con los órganos nacionales de Movimiento Ciudadano ¿Estás destapando a los dos a Luis Hernando? No, yo no destapo ni cubro a nadie simplemente para mí es muy grato que periodistas del nivel y representación que ustedes tienen en el periodismo nacional y particularmente del director de un medio tan relevante pues los considere porque es un motivo de gran satisfacción para Movimiento Ciudadano Salvador pero hablando de por ejemplo el Estado de México el senador Cepeda tiene pues estas cartas credenciales además ya ha sido candidato y es un candidato digamos que se le ve a gusto en esa dinámica pareciera otra vez que después del domingo 5 de junio solamente hay una discusión para unos fue ya ganó el presidente el 2024 para otros fue hay tiro con toda esta frase y esa cosa pero dijeron si ganamos dos en alianza podemos seguir siendo competitivos vale pero aquí el senador Dante del Gran nos está diciendo no 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 hay una tercera opción hay una tercera vía y en el Estado de México no esperen si lo estoy leyendo bien no esperen solo al candidato del oficialismo candidato o candidata o solo al candidato o candidata de la posibilidad que se pongan de acuerdo PAN y PRI que ahí tienen otra dinámica que no nos toca en esta mesa usted dice no ahí en esa elección va a haber un tercer polo usted no se va a liar con la oposición el movimiento ciudadano no se va a liar con la oposición en el Estado de México puedo decirles a ustedes que nosotros estamos convencidos que la forma en que han venido operando no han sido las correctas para mí si siguen las cosas como van en el Estado de México van a tener el mismo desenlace que Tamaulipas entre otras razones porque el presidente de la República se va a meter con todo va a tratar de descabezar a las dirigencias regionales del PAN y del PRI y durante el proceso electoral va a estar un constante golpeteo contra las fuerzas históricas no es que eso se desee es que conociendo Andrés Manuel se advierte que eso va a suceder entonces desde mi punto de vista insistir en un ejercicio que de 15 que se han realizado ha fracasado en 13 advertir lo que viene y que para él es definitivo ganar el Estado de México porque si gana el Estado de México sabe que prácticamente gana la presidencia de la República al menos ese sería el discurso total cuando veámoslo en retrospectiva él no tenía un solo gobierno cuando ganó la presidencia de la República en función de ello hay que ser reflexivos analíticos ustedes van a ir solos y hacer reflexiones profundas yo creo que más que decir Salvador cómo vamos lo que tenemos que hacer es reflexiones profundas y análisis que nos permitan adoptar las mejores decisiones y desde mi punto de vista estoy exponiéndoles a ustedes con toda franqueza lo que advierto que viene para el Estado de México Víctor pareciera que MS está muy distante de PAN PRI PRD sobre todo ahora que pasó la elección en estos seis estados pero no hay que olvidar que también ha habido coincidencias y recuerdo el debate que hubo recientemente en la Cámara de Diputados contra la reforma eléctrica en donde de alguna forma los criterios fueron uniformes para no permitir que se aprobara esa reforma una reforma muy importante para el presidente y quiero pensar que esas coincidencias pueden darse discursivamente importante discursivamente importante porque es contradictorio para lo que él dice y además qué bueno que Víctor que toque ese tema porque el presidente dice por un lado que quiere una política de austeridad que desea que no haya endeudamiento o no lo dice pero por el otro lado este país demanda un crecimiento mínimo del 5% de la infraestructura eléctrica cada año para que haya posibilidades de generar la energía que demandan las empresas y los servicios para la reactivación económica entonces si por un lado dice que no quiere endeudar al país y por otro lado no permite o intenta vender la idea de que no va a permitir que haya inversión privada es un contrasentido a mí me gustaría que así como una vez quiso retar a que debatiera con él un empresario lo haga conmigo lo reto a que explique a la sociedad cómo es posible esa posición de él de que no quiere endeudar y dice que podría tener nacionalizada entre comillas la industria eléctrica cuando él sabe que parte del problema del país es la deuda interna y externa con los niveles de tasa de interés que golpean brutalmente el egreso del país Dante en la misma lógica de Víctor allí se sumó Movimiento Ciudadano a los votos del PRI de PAN no, no, no sumamos se votó en el mismo sentido son totalmente diferentes porque nosotros fuimos los primeros que dijimos que era una reforma energética regresiva y fuimos también los primeros en decir que era una reforma contaminante en la reforma electoral que algunos morenistas ya están pidiendo que se empiece a discutir la reforma enviada por el presidente de la república eventualmente habría la posibilidad de que nuevamente se votara en el mismo sentido sea rechazando esa reforma constitucional en materia político-electoral sí bueno no va a prosperar no va a prosperar es un sinsentido lo que plantea el gobierno sobre todo cuando cualquier ejercicio de cambio de esas en esas dimensiones apocalípticas en las que la presenta Andrés Manuel para pretender solamente descalificar al INE es lo que quiere él lo deben de conocer más él no quiere que muchas cosas sucedan quiere que se sienta que pueden suceder y él sabe y él sabe que la reforma electoral no va a prosperar pero pero la presenta como un ánimo de provocación y descalificación pero son tantas acciones regresivas las que plantea a un estado verdaderamente de control autoritario donde quiere que todo lo haga desde el gobierno y particularmente desde la presidencia de la república que no puede prosperar imagínense ustedes una reforma en esas condiciones que no haya sido ensayada cualquier reforma electoral en una elección intermedia cuál es la ventaja de que siga la actual legislación electoral que tenemos los resultados electorales en la misma noche eso en sí mismo es una garantía para la estabilidad y paz social del país y eso es la mayor garantía de que debemos de seguir independientemente de de los de las imperfecciones que tenga el sistema electoral mexicano es la garantía para que continúe la legislación vigente y que una vez pasada la elección se haga cualquier reflexión y análisis para que pueda ser considerada en la elección intermedia del 27 Salvador me cae pensando en la construcción de esta plataforma para definir un proyecto de nación en el diálogo con distintos sectores con distintos actores pero quería preguntarle supongo que ya están en eso desde hace tiempo es decir no se les ocurrió el domingo 5 de junio estoy seguro que han venido trabajando de hecho usted también ha venido fichando piezas para ese fichando personajes que le ayudan en esa dinámica pero lo que se advierte es un país que le gusta el hombre fuerte el presidente tiene una aprobación a pesar de su estilo a pesar de sus resultados él está aprovechando su momento y sus cualidades y ahí está en cambio ve uno que se lanza contra los médicos y pues no lo estoy criticando estoy escribiendo le contestan con una serie de comunicados los colegios de profesionales de la medicina puntuales contundentes pero comunicados vivimos en la era bueno ni siquiera un tiktok pues vivimos en la era de las redes sociales entonces hay algunos códigos de algunos actores incluidos la prensa muchas veces como de otro momento y en cambio el presidente parece que siempre está dominando no solo la conversación sino los mecanismos para esa conversación en el recorrido que han hecho en las pláticas usted me dice vamos a incluir empresarios para construir eso los empresarios parecen muy felices con López Obrador se quejan en el pasillo pero van y lo saludan y se toman la foto y saben que se pueden arreglar con él y además están ganando dinero en términos generales entonces hay una sociedad que está pidiendo un proyecto alternativo de nación que no nos vaya a acusar de robarle piratería porque así le puso el presidente López Obrador al suyo hay un proyecto hay posibilidades hay sectores que tienen ganas se va contra la UNAM y la UNAM voltea y le dice hay o hay una sociedad que está feliz con López Obrador que quiere un hombre fuerte así que toda la mañana lo regañe pero también le dé su palmadita y le dé sus pensiones y sus apoyos para los jóvenes ¿no está usted queriendo construir una plataforma para un país que quizá no está respondiendo? bueno, claro tiene mucha razón todo lo que dice yo lo suscribo y además si así lo quiere la sociedad pues así tendrá que ser sin embargo advierto que lo que está haciendo profundiza el dolor en las familias no, no me queda claro el número el número de muertos por la inseguridad no, pero el número de muertos por la inseguridad el número de personas en seguridad social el número de muertos por la pandemia atendida de manera impropia es enorme de los niveles más altos del mundo el problema real de la pobreza en zonas el decremento de nivel de vida de las familias producto de la inflación elevada y además una serie de actitudes arrogantes en contra del medio ambiente en contra de la fluidez que requería la llegada de turismo internacional a un aeropuerto de calidad y son tantos y tantos errores que se han cometido desde nuestro punto de vista y de acuerdo a los resultados del INEGI y de todos los medios al alcance de la evaluación que se hace que sería un acto de irresponsabilidad no, no no advertir no advertir que frente a ese desastre que está en ciernes y que cada vez va a profundizarse no tengamos el valor la gallardía la determinación la dignidad de confrontar a quien desde Palacio Nacional quiere ser popular y no aspira a ser eficiente y este país necesita respuestas pero tienen respuesta ustedes cuando hacen ese planteamiento a los sectores de la sociedad bueno, es que todo eso tendrá que evaluarse en la elección del 24 Francisco Bulnes decía que cuando el pueblo dice a mediodía que es de noche había que empezar a prender las farolas entonces pues qué vamos a hacer si el pueblo lo quiere pues el pueblo manda sin embargo hay que presentarle un proyecto correcto en donde se den alternativas propuestas regionales se hablaba aquí de candidaturas atractivas regionales con personalidades que tienen trayectoria y en ese sentido claro que se va a poder tener éxito en este momento y acepto hay duda de que pueda ser exitoso pero nosotros lo vamos a lograr por una sola razón porque lo estamos construyendo todos los días nos aplicamos en eso para movimientos ya no es importante trabajar todos los días y en todas las regiones de México con una ventaja estamos cerca de los jóvenes una sociedad que deja que la juventud se extravíe sería un acto de irresponsabilidad y nosotros creemos en los jóvenes de México y tenemos que tener mejor comunicación con ellos y lo vamos a lograr Dante estamos casi ya en la recta final del programa hay una pregunta que se hace por allá afuera también ¿Movimiento Ciudadano eventualmente respaldaría o integraría a este paraguas del que hablábamos a personajes que hoy están en el gobierno Ricardo Monreal Marcelo Ebrard son los dos nombres que suenan por ahí todo el mundo habla de eso por la relación personal que tengo y la tengo también con el ingeniero Cárdenas y esa relación ha sido respetuosa en el caso de Ricardo pues mi relación es muy cercana porque él es presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado yo fui coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano y como por ese cargo integrante de la Junta así que teníamos un dato muy frecuente ahora le corresponde a un gran senador como lo es el senador Clemente Castañeda que es nuestro coordinador eso no quiere decir que no nos veamos en las sesiones o en algunas ocasiones y en el caso del licenciado Marcelo Ebrard tengo realmente tiempo de no verlo ha ido a la Cámara de Senadores a presentar los informes que establece las comparecencias con motivo de los informes y en algunas ocasiones recuerden ustedes por la relación que hay de que una facultad exclusiva del Senado es la política exterior pero no estamos en un ejercicio de comunicación frecuente pero hay relación y eso no quiere decir que en todos los casos haya confrontación el que confronta todos los días es el presidente de la República y en ese sentido él debe estar preocupado de acercarse en lugar de seguir dando hachazos por todos lados o sea que puede ser que se acerquen ellos a Movimiento Ciudadano en caso hipotético lo más importante en la vida es ir construyendo escenarios y si ellos quieren jugar en el escenario de Morena pues deben de hacer su esfuerzo allá se nos acaba el tiempo Víctor conclusiones agradecer al senador Dante Delgado que nos haya acompañado esta noche creo que ha sido muy interesante porque al menos ya nos queda más claro o más clara la perspectiva que tiene MC con esta idea de ir construyendo una nueva posición en este plazo de siete meses éxito en esta tarea senador y pues nos veremos por ahí de enero a ver cómo va gracias en los primeros días de febrero en diciembre tienen su convención convención nacional democrática que va a permitir Enrique que todos los trabajos de consulta que es algo muy relevante nosotros sí estamos trabajando para atender los temas en encuentros regionales pero con una visión nacional tuvimos en el mes de abril el futuro es el nuevo pacto fiscal en mayo tuvimos en Monterrey el encuentro el futuro es el nuevo trato verde el lunes 13 tendremos en Toluca el encuentro el futuro es la inclusión social y vamos a concluir esos encuentros con el gran foro la social democracia es el futuro y eso será el 25 24 y 25 de octubre y como está programado los días 5 y 6 de diciembre en el World Trade Center tendremos la convención nacional democrática extraordinaria que va a actualizar al amparo de la consulta que estamos realizando en todo el país nuestra declaración de principio es programa de acción y desde luego marcaremos línea política por parte de los que integran los órganos de dirección nacionales en términos estatutarios y eso nos va a permitir demostrar que tenemos plataforma que tenemos proyecto y que además tenemos voluntad de triunfo ánimo de triunfo eso se ve salvador hay quien dice que el presidente López Obrador y el senador Ante Delgado se conocen muy bien y que son muy parecidos acabamos de ver una lección de como él ya sabe como sabe el presidente López Obrador que hará en los próximos meses el senador Delgado ya sabe que hace de aquí yo no sé que va a ser el próximo fin de semana pero ya sabe que hace de aquí a enero no no pero si te puedo decir que hago el fin de semana mañana estoy en Guadalajara el sábado estoy en la convención en Tepic el lunes estamos el 13 en Toluca 14 y 15 en Tijuana 16 en la Ciudad de México 17 estamos en la Ciudad de México 18 estamos en Durango 19 ya después de dos meses voy a ver a mi familia y así tenemos ya programado de verdad eso me da para para rematar lo que era mi conclusión quizá no sabemos quién es el candidato Enrique Víctor amigos de la oposición y por cierto el 25 pero si sabemos quizá hoy quién es el líder de la oposición de aquí a los próximos dos años quizá es el senador Dante Delgado gracias por estar aquí el día 25 tenemos el día 24 tenemos el Consejo Nacional aquí y el día 25 tenemos la Convención Estatal que renueva su dirigencia en el Estado de Jalisco bueno pues yo creo que ni el presidente tiene la agenda tan detallada que gusto conversar nuevamente contigo y muchas gracias por haber estado esta noche aquí en la señora gracias Salvador al contrario buenas noches Víctor gracias Enrique buenas noches y sobre todo gracias a usted por habernos acompañado hasta la próxima edición de La Silla Roja muy buenas noches